Y seguimos en nuestra belleza latina con nuestro reto de improvisación en los contenedores misteriosos. Antes de la pausa, Jackie Magaña salió del estudio y ella ya está lista para escoger el contenedor misterioso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, sí, escogió el contenedor rosa y se dirige a lo incierto. Ay, mi amiga Jackie, no puedo creer que sigues teniendo el altar del Día de los Muertos dedicado a todos tus exnovios. Claro, amiga, qué bueno que vienes a visitarme. La verdad, estoy muy sorprendida que te diste cuenta de semejante altar. Ya me dio esta pena porque según yo lo tenía muy oculto, pero pues ya lo viste. Es que cuando llegué de una vez vi a Leandro, el que te traía las flores amarillas, que tú odiabas. Olían horrible y yo nada más por cortesía le decía, no, mira, es tan hermoso, me encantaron. Mira, mira, me acuerdo de Gustavo, que te traía los ositos de peluche, que tú detestas. ¿Qué le veías? Mira, es que no eran los osos de peluche, es que ese hombre tenía otras cosas que tú no sabes. Ay, no, 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 yo no quiero saber. Y a mí me encantaba, pero mejor... Ya va, ya va. Gabriel. El mejor, Gabrielito. Pero Gabriel, Gabriel es tu novio actual. Ay, sí, ¿tú le vas a cortar? Tú le vas a cortar ahora. Ey, 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 aquí, cariño. Hola, mi amor. Mi amor, ¿cómo estás? Te extrañé tanto, te he traído todo lo que tanto te gusta. Pero ya va, ya va, ya va. Ay, sí, mira. ¿Qué tal si nos vamos? Mis flores amarillas, las que van a ir hermoso, mira. Está ahí, ey, el peluche, el peluche. Pero ¿qué tal si nos vamos esta noche a una cena romántica? Sí, eso sí me gusta. ¿Verdad? Está en el informe, ¿no le vas a cortar? Claro, claro, además. Una cena romántica. ¿Verdad? Sí, sí, ven por aquí, mi amor. Sí, aquí. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver. Espera. ¿Qué hace? Ay, Dios mío. ¿Me puedes explicar qué hago yo en ese altar? Ay, mira, en México nosotros celebramos el Día de Muertos. Ok. Y como ya se aproximan las fechas, pues yo puse así como un recordatorio de la gente importante en mi vida. Ok. Pero como tú eres el más importante, te mereces el trono principal. Todas estas personas me han, me han hecho ser una mujer diferente. ¿Me aseguras? Me han hecho renacer. ¿Me han hecho ser? ¿Me aseguras eso? Claro. ¿Qué pasó con esto? ¿Que no te daba alergia o qué? No, huelen muy delicioso estas flores y me dan un poquito de alergia, pero pues ya me tomé la pastillita antes de... Bueno, mi beso, amor, por favor. Sí, claro. Claro que sí. Ay, Dios mío, amiga. Mi amor, tenemos muchas cosas que hacer. Vente. Vámonos. Chao. Adiós. Y el altar. De las flores. Primero las damas, pasa adelante. Ay, Jackie. Y te veo muy seriecita, pero ya vamos a hablar de ese beso, ¿eh? Y mientras Jackie llega aquí a los estudios, vamos a ver qué tiene que decir ese dúo dinámico, Miguel y Gabriel. Cuéntenmelo todo, por favor. Ay, esto estuvo buenísimo. Yo me quedé con flores y aquí alguien se quedó con lipstick de otra persona. No, 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 pero ya va a dejar los celos. Ah, pero yo estaba actuando, yo estaba trabajando. Por cierto, Jackie lo hizo súper espontáneo. Súper, súper. Me encantó que hasta ella trató de tapar su cara para que tú no te dieras cuenta a ver si la relación seguía fluyendo. Súper bien. ¿A ustedes les gustó? ¿Qué les pareció? Que, que, Jackie es la más aplaudida de la noche. La que no pierde el tiempo, señoras y señores. Toda la llena roja y esa se ha caminado bastante. Es que me hubieran dado una mentita o algo. Ay, pues, ya, la que la necesitaba. Una mentita. Fue el permazo que ha dado, pero se puede repetir. Ah, dice que sí. Ay. Ahorita hablamos con Gabriel a ver si podemos hacer la repetición. Oye, Dani, ¿qué te pareció? Bueno, creo que tuviste una excelente capacidad de reacción ante las circunstancias, los elementos que se te dieron. Tuviste mucha fluidez, que yo creo que en la improvisación es lo que más se valora, lo que más se aplaude. Te vi súper empoderada y con ese beso al final nos mataste porque además te viste relajada. Yo hubiera temblado. Estoy temblando. Está temblando, pero de la emoción. Sí, mira, Jackie. Muchas gracias, muchas gracias, Dani. Felicidades, Jackie. Felicidades. Felicidades, Jackie.